Hola chicos Hola, buenas noches ¿Cómo se encuentran chicos? Real, relajada Boring Ok De antemano les quiero agradecer pues de que estén a tiempo de la clase y como siempre pues vamos a premiarlos por estar así a tiempo y para eso vamos a ver un pequeño recap creo que veremos hoy si se recuerdan el día de ayer estuvimos nosotros discutiendo sobre los positivos y pronouns recuerdan que estamos viendo eso y para que ocupamos los positivos adjectives si se recuerdan los possessive adjectives nosotros los ocupamos para referirnos a una pertenencia ahora bien pero los nouns nosotros los ocupamos mayormente para referirnos a la pertenencia en sí y nos teníamos varios ejemplos el día de ayer también teníamos muchas preguntas que resolver ¿Quiénes de ustedes lograron ver el video que les envié el día de ayer? No me pude ver No es un poco de flor no hay ningún inconveniente la mitad muchas gracias Cindy en este caso intenté dar un pequeño resumen sobre ello y siguiendo con la agenda que tenemos para este día vamos a hacer un knowledge check vamos a hacer un knowledge check luego vamos a aprender un poco about the weather seasons and at the end if we have time we will learn about present continuous pero antes de llegar hasta aquí el present continuous quiero que manejemos un poquito mejor eh the pronouns and also the adjectives muy bien eh permítanme un momento chicos ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta referente al video de de la veja anterior o gustaría volverlo a ver? lo podemos volver a ver perfecto muy bien miraremos el video una vez más y luego del video nosotros vamos a hacer el knowledge check this is your umbrella hi everyone in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things if you recall the conversation it's a disaster which you learned on our previous lesson you heard how this topic is used let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action for example if you notice the conversation our clothes are dry where is my new blouse is it yours no it's not mine I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on in order to understand this topic it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used so I'm going to draw a little chart to illustrate that as you can see on this chart if I talk about I I will use the possessive adjective my and mine if I talk about you I will need to use your and yours if I talk about he I will need to use his and his if I talk about she I will need to use her and hers if I talk about it I will need to use its and its if I talk about we I will need to use our and ours if I talk about they I will need to use their and theirs the next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine for example in order to explain that I would like for you to look at the example on the screen these are his socks these socks are his we want to keep the same example so the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence for example these are his socks the object is socks this is your umbrella the object is umbrella this is her car the object is car and let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronoun whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm going to gray it out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example the last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives as you can see on the chart under names Pat's blouse Julie's jeans Rex t-shirt the apostrophe s means possessive whenever we say Pat's blouse we are saying the blouse of Pat however we normally don't express the blouse of Pat instead we use the contraction or the apostrophe s now it's your turn to give as many examples as possible talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers for example my car is black the black car is mine my wife's dress is blue the blue dress is hers my co-workers computer is white his computer is white ok guys muchas gracias permíteme un momento chicos me está pidiendo reiniciar la plataforma chicos hace que mientras se reinicia discutamos un poco sobre el video que opinan sobre el video alguna pregunta alguna duda que tengas sobre el video chicos por lo menos lo que me ha quedado claro es que los adjetivos van antes del los adjetivos van al inicio los adjetivos siempre van a ir al inicio yes o sea antes de por ejemplo this this is my house and the other sería this house are my for example it's my eso es lo que alcanzo a entender un pronombre sí el último es un pronombre permíteme quiero enseñarles algo mientras estoy ingresando aquí solo un momento chicos solo quiero que termine de cargar esto y les voy a mostrar en qué momento podemos ocupar nosotros el pronombre como nos dijo Flor creo nosotros ocupamos los adjetivos justo al inicio de la oración junto a antes de un noun luego de eso estará ya el complemento el cual estaría perdón iría el verb y luego el complemento ahora bien vamos a ver si muy bien chicos ahora quiero mostrarles esto ahora con los pronoms nosotros los ocupamos eso nos ocupamos nosotros para tratar de evitar información que ya se sabe que bueno que es redundante en otras palabras que es repetitiva perdón que ya es que estaría de más por eso se ocupa al final ahora bien si se fijan en el procesal adjetivos al inicio lo podemos ocupar para hablar y dar más información sobre eso esa posesión ahora bien el noun lo ocupamos directamente para hablar de la posesión ad eso es de ella en este ejemplo the house is yours oh the house is hers ahora bien miren una excepción we do not use it a possessive pronounce que queremos decir con esto chicos what does it mean is this que significa que no se gusta el it para los poses en el pronoun exacto eso no existe para los poses en el pronoun ahora bien vamos a ponernos en práctica les voy a dar tres minutos para que ustedes puedan hacerme una oración con possessive adjectives y otra con pronouns ¿les parece bien? perfecto y les dejaré esa imagen como referencia y 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 Gracias. 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 The time is over. I guess everybody finished. Creo que todo ha finalizado. En ese caso, ya tenemos una voluntaria ahí. Señorita Cindy, ¿puede darnos sus ejemplos, por favor? Ok. Objetivo, our house is small. Pronouns, the book is yours. Perfecto. Our house is small. My sister is strong. Vamos a ver. Excelente. Cindy, muchas gracias. Ahora, en adjective sería my sister is strong. Strong. ¿Está bien así? Sí. ¿Seguro? ¿Qué opinan los demás? Ajá, chicos. Quiero oírlos. Quiero verlos. Falta la h. ¿Cómo? Falta la h. No es stronger. Si nosotros ponemos stronger, vamos a ocupar than. Porque esto es para comparar. Más fuerte, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero es cuando vos lo vas a comparar. Un ejemplo. My sister is stronger than me. Que vas a decir que mi hermana es más fuerte que vos. Ahora bien, si vos vas a decir que tu hermana es la más fuerte de todas, lo vas a escribir de otra manera. Pero ese es un tema completamente diferente y mucho más avanzado. Sí. Pero aquí. ¿Qué es lo que falta? Es algo bien importante que all the sentence has. Eso. Period. Vale. La siguiente, señor. Dígame cuál es. The glass is mine. The glass is mine. Are mine, perdón. ¿Está bien así? Separado el... Ahora bien. Eh... Necesito a alguien que me dé una negativa. Ajá. Falta el voluntario. El glasses is not. Are mine. Pasable. Uh-huh. Vamos a ver. Bien quién fue. Muy bien, Señor Flores. Ah, sí. Are not mine. Exacto, Cindy. Muy bien, señor Flores. Cuando vamos a hablar en negativo, una de las reglas es que siempre va a ir después de la auxiliar y ver. Aquí va un subjet. There a be. No, no, strong. Strong and adverse. Ahora bien, si fuera negativo, nosotros podemos ocupar, permíteme, aquí lo voy a poner. Voy a poner moradito. Espérame, esto sería así. Bien. Y aquí vamos a ver. Vamos a ver. Si vos lo querés hacer negativo, eso lo sería. Un ejemplo. Pero. Este sería como que alguien te preguntara. Ey. Is your sister strong? My sister is not strong. Lo puede decir así. Ahora bien, si tú quieres decir que tu hermana no es fuerte. ¿Sí? ¿Cómo lo dirías? Si no, y no te vas a ocupar esto. Sin ocupar esto. ¿Qué adverbios vamos a ocupar, chicos? ¿Qué adverbios vamos a ocupar nosotros? Vamos a ocupar nosotros esto. Ahora bien, si vamos a decir que mi hermana no es débil, le vamos a poner que es not quick. Si me lo están preguntando. Por eso lo le vamos a poner. Así. Muy bien, guys. Creo que ya con esto me han dado a entender que muchos de ustedes ya están listos. ¿Quién me ayuda leyendo las instrucciones, guys? Me. Perfecto, señor José. Go ahead. Instrucción. Complete the conversation with the conference board. Gracias. Gracias. First one. Is this Jenny's hat? Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? No, it's not. My. This one? Mine. 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 Perfecto. Maybe they are. Are the. Your. 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 Your gloves. Thank you. No, they are not. Mine. 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 They are not. Mine. No, no. Mine. 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 Maybe they are. Hairs. 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 Gots. With S. Gots. They are. Maybe they are. Is that S hair or hairs? Hairs. Perfecto. Aquí. Gots. Who's. 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 No, they are not their tissue, but these socks are their states. Very good guys, if I forgot to tell you, please open up your platform and if you can, you can do this knowledge check during the class. Perfecto. Now, and these shorts are? Yours. Yours? Yours. Perfect. Hey, these are not. Oh. Or close. Close. Guys. Oh. Okay. You are right. Oh. Or. Are over there. Oh. Vamos a ver, chicos. Tengo un momento que estoy teniendo problemas con la, con la aplicación. Solo denme un momento. Igual en la tarde lo traté de hacer, pero me decían lo mismo. Eh, que tenía que volver a ingresar. Sí, a mí también. Me decían lo. Vaya, muy bien. En este caso, chicas. Eh, necesito que, por favor, cuando pase eso, igual ustedes, chicos, lo reporten inmediatamente. En el momento que usted está haciendo eso, no importa si es de noche, si es de mañana, madrugada o tarde, por favor reporten eso en el grupo. A mí ahorita me acaba de dar ese problema. Es que había abierto la, ya había abierto para estar trabajando, pero me sacó. No. Están haciendo un update. Un mantenimiento. Un mantenimiento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento como unas horas polinitas. ¿Y esto de usted qué es? ¿Se está? ¿Cuártel? Muy bien, chicos. Ok, chicos. Vamos a ver. Perfect. Awesome. Very nice. Amazing. Oorts. Oorts. Perfecto, chicas. ¿Por qué es? O aquí. Ajá. Ajá, guys. ¿Por qué es? I don't know. Es como decir, estos son tuyos, algo así. Son suyos. Nuestros. Ok. Yo creo que en esta está equivocada la plataforma. Ajá. Porque tendría que ser, o, ¿se recuerda que el inicio? O. Puede ser, ir el, no sé decir, adjective, como lo vemos aquí, ¿Ves? Ajá. Or very noisy, por ejemplo. Pero en cambio aquí, está hablando directamente, pues, en una posesión. Siempre va a ir al final. Pero sí está fallando la plataforma. Me acaba de. Voy a, permítame un minuto, voy a reportar esto a continuación. Con, con, con mi superior. Se lo pongo. Ese es. Sí. 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 Gracias. Los felicito chicos, la verdad es que han hecho un excelente trabajo, estoy muy orgulloso de ustedes, referente a eso, porque han logrado captar y manejar los Processed Adjectives y los Nouns. Ahora vamos a pasar con lo siguiente, necesito un voluntario, alguien que me pueda ayudar por favor, a leer las siguientes instrucciones. Señorita Patricia, can you help us, please? Gracias, you may become familiar with the water system. Gracias. Ok, señorita Flor, ¿puede ayudarnos? Ok. In this case, you will become familiar with the water system. Perfecto. Can you repeat this? Become. 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 Bueno, muy bien. Es become. Repeat after me please. Become. 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 Ok. And this. With. With. Perfecto. No es eingero esto junto. With y. With Moving. Weather. Withy. Weather. 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 Perfecto. Muy bien. Muy bien, guys. Nosotros vivimos en un país tropical. Nuestro país, por su locación, solo tiene dos seasons. ¿Cuáles son esas estaciones que tenemos? Summer. Winter. Pero nuestro invierno no es como el de Norteamérica. ¿Qué pasa en nuestro invierno, chicos? Lluvia. Lluvia. Ajá. No, pero es que se les escapó la hora. Muy bien. Muy bien. Lluvia. ¿Cómo se dice lluvia en inglés? Rain. Alguien me decía que después de la lluvia después venía qué? La calma. Gracias, Cindy. Pero no, o sea, eso es figurativo. ¿Qué pasa cuando termina de llover y está pegando el sol, chicos? Ese hermoso aspecto de colores que sale ahí. Rainbow. 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 Ahora. Veamos qué más. ¿Qué más pasa en el invierno, chicos? ¿Qué más pasa en el invierno, chicos? Ahora. ¿Qué más pasa? ¿Cómo se pone el cielo, chicos? Lluvoso o cerrado. Drago. Claudio. Es lúvioso. Lluvoso. Ahora bien. Otra cosa, otro efecto natural que pasa en el invierno. Imagínense que vamos ahorita todos para los planes. Y son como las seis de la tarde y acaba de llover. ¿Qué es lo que mayormente pasa allá en los planes? Yo. Winter. Neblina. Neblina. Eso. Pro. Se pone. Pro. Pro. Veamos. Pro. 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 ¿Qué más pasa en invierno, chicos? ¿Qué le pasa a las hojitas de los árboles? Paul. Paul in this. Paul. Paul. Vaya. Ahora bien, chicos. ¿Qué ocupamos nosotros cuando es invierno? Twitter. Exacto, pero también ocupamos umbrella. Umbrella. And winter boots. Como las botitas de jardinero, para que no nos mojemos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más ocupamos en invierno? Tapas. ¿Cómo, Cindy? Tapas. Tapas. Ah. De unas que tienen como para la cabeza también. Carpet. Contra el agua. Contra el agua. Winter Carpet. No, no es perfecto. No, no aparece. No, no aparece. Muy bien, ya tengo tarea para investigar. ¿Cómo se dice? ¿Qué tipo de capas? Pero otra cosa que sí es usual en el invierno es hot chocolates. Ahora, en verano. How is the weather in summer? ¿Cómo es el invierno? Perdón, ¿cómo es el clima en verano, chicos? Capas se escribe COAT según otras leyes. Bueno, pues lo que se ve es que con COAT esto es un abrigo. Es algo diferente a las capas que ella menciona. Ah. Este abrigo se puede poner encima de la ropa y es mayormente para nieve. Esas capitas que ella dice son las capas impermeables, las amarillas. Sí. Y esas tienen otro nombre. Si te fijas en COAT, solo te parecen así, ¿verdad? ¿Cómo cubre todo? ¿Qué habló? Ahora bien. ¿Qué es eso? Volviendo. Al verano. Mi pantalla. Mi papi. Tus tíos, tus amigas. Mi pantalla no se actualiza. Porque le he dicho. Porque no hay la misma como congelada. Muchas gracias. Se actualizó ahora. Está en blanco. Hoy lo tengo. Permítame, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Muchas gracias, chicos. Miren. Sonny. Porque hay nombres que son así. Sonny. Happens in Somers. ¿Qué significa sonny, chicos? Soleado. Soleado. Exacto. ¿Qué otras cosas pasan en verano, chicos? ¿Qué hacemos en verano? ¿A dónde vamos nosotros? Go to the beach. Go to the beach. ¿Qué vestimos? ¿Qué vestimos? Flip-flop en alto. Flip-flop. Perfecto. ¿Qué más vestimos, chicos? I wear shorts. 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 I wear swing. Swing-swits. 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 Pat ¿Y? Sunglasses Te llevo para ahí Permíteme ¿Dónde está? Cierto, ocupamos Sunglasses Pero También ocupamos esto Un momento Ahorita se le pongo Amistad Ocupamos Gorras Muy bien ¿Qué otra cosa nos trae recuerdo cuando hablamos de Summer? Ajá Play Fútbol We play Volleyball We can make sports We can practice sports Pueden buscar deportes Más que más chicos Roaming Roaming Swimming Y una infinidad de cosas más Ahora Vamos a ver un video Lo cual nos va a dar una idea más amplia About the seasons Hi, everyone In this class you'll become familiar with the weather seasons And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used Let's start with you and repeat It's spring in Brazil It's warm It's very sunny It's summer in Korea It's raining It's hot and humid It's fall in the U.S. It's cool It's cloudy and windy It's winter in Russia It's snowing It's very cold Now, let's listen to the conversation It's very cold Which illustrates how this topic is used Oh, no What's the matter? It's snowing And it's very cold Are you wearing your gloves? No, they're at home Well, you're wearing your coat But my coat isn't warm And I'm not wearing boots Okay, let's take a taxi Thanks, Julie What I would like for you to do next Is to practice repeating the conversation that we just heard This conversation will make a lot of sense for our next topic A-ha, guys What do you think about this video? ¿Qué opinan del video? Un voluntario What doesn't mean Humid ¿Qué significa humid? ¿Humidad? No Humid Húmedo Es un clima Diferente Nunca he sentido Esa sensación De que está como húmedo Pero a la misma vez caliente Como con vapor Exacto Como cuando vas a caminatas A cualquier cerro Volcán Llueve O ha llovido Y le pega el sol Y se siente ese calorón Así es Humid Ahora bien What doesn't mean Warm ¿Qué significa warm? Caliente Exacto Es un clima caliente Pero un caliente sin brisa Un caliente seco ¿En windy? Como con mucho viento Perfecto Excelente Muy bien Ahora Vamos a pasar a la siguiente parte Vamos a hacer un role play Voy a necesitar a dos voluntarios Señorita Brenda ¿Puede ayudarnos por favor? Yes Señorita Abigail Can you help us please? ¿Puede ayudarnos? No Muy bien Señorita Sandra ¿Puede ayudarnos? No Muy bien Señor Raúl ¿Puede ayudarnos? Yes Go ahead Oh no What the white mirror It's snowing And it's very cold Are you wearing your clothes? No They're at home When you're wearing your clothes But my clothes It's warm And I'm not wearing books Okay Let's take a taxi Thanks Julie Okay Perfecto Felicidades chicos Pero Vamos a hacerlo una vez más Yo sé que la primera vez Al hacerlo Pues nos va a costar Porque no No lo habíamos leído antes Antes de hacerlo Necesito Que me diga Esta palabra Globes 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 Perfecto Voy a ver Voy a ver Por la otra Por la otra Esta Snowing Snowing Perfect Eh Bueno Creo que solamente Bueno Muy bien Go ahead Y la otra Que está ahí Es Waring And dice Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Así se pronuncia Waring Waring Porque viene de Where Okay Perfect Go ahead Una vez Una vez Más Okay Oh no What Mother Is Snowing And It's Very Cold Are you wearing Your gloves? Lea Otra vez No Are you wearing your gloves? Not there at home Where you wear your coat But my coat Is 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 I'm Not Waring Box Okay A taxi Thanks Julie Perfecto Lo hicieron mucho mejor Felicidades Señor Raúl Me gustó Como le dio Okay Let's say A taxi De esa misma forma Que hizo esta pausa Al decir Okay Llevo una pequeña pausa aquí ¿Por qué? Porque hay una coma Recordemos Las comas Y los puntos Nos ayudan a darle forma A la conversación Si vemos un punto Es una pausa Un poco Un poco Amplio Como así Como decir Uno Dos Ahora Si nosotros Vemos una coma Es como solo un uno Es como decir Un ejemplo Oh no Y la otra It's snowing And it's very cold Pero cuando hay un punto Sería But my coat Isn't warm And I'm not wearing Box Si se fijan Hay Espacios Cortos Y espacios largos Eso nos va a ayudar También para poder Agarrar aire E impulso Para poder Producir Las demás Oraciones Perfect guys Excelente Después de haber visto Este video Chicos Hemos llegado Bueno Perdón Al parecer La La plataforma Me está sacando Nuevamente Muy bien Chicos Lo próximo Que vamos a ver Será esto Y lo vamos a dar Un pequeño Preview Before And The class Can you see The picture Pueden ver La imagen Yes Yes Perfecto Muy bien Chicos Vamos a Ver La siguiente El present continuous Guys Nos va a ayudar A nosotros A explicar Cosas O acciones Mejor dicho Que están pasando En el momento O acciones En movimiento Ejemplo Supongamos Supongamos Que yo le pregunto Al señor Irving Un ejemplo What are your hopes Y ven el señor Irving Me dice que a él le gusta Tocar la guitarra Me va a decir I like Playing guitar Muy bien Está diciendo Que le gusta Pero no lo está Haciendo en este momento En ese caso Porque lo vamos a ocupar Porque es una acción En movimiento Tocar la guitarra No es solo Así No Lleva un conjunto De movimientos Y notas Que hacen una acción En movimiento Ahora bien Otra podría ser esto Si yo les pregunte A ustedes Ok guys What are you doing Muy bien Ustedes es lo que Me van a decir We are paying attention Perfect Si se fijan Este es un verbo Y este es el verbo vas A mí me gusta Molestar un poco Al decir que El ing Es como una mutación Del verbo vas La cual nos ayuda A hablar Sobre acciones ¿Cuál es la estructura Que vamos a ocupar Para el present continuous Guys Vamos a hacer Para positive Vos es subject Plus Auxiliary verb Que en este caso Va a ser Be Pros Un verb Pero no va a ser En base form Verb With ing Form Plus Complement Así Así Vamos a ver Vamos a ver Vaya Aquí les va Un ejemplo Vamos a ver es un ejemplo, es un ejemplo supongamos que ahorita Flor esté hablando con su hija muy bien sería Flor is talking ¿verdad? aquí el software Flor el auxiliar Iber que va a ser B y recordemos que el auxiliar Iber B lo vamos a ocupar dependiendo el subject ¿para qué subject ocupamos R chicos? ¿alguien denme un ejemplo? el R ¿para qué lo ocupamos? ¿para qué sujetos? perfecto así si vamos a poner hablar de he, she, it va a ser is y si va a ser sobre nosotros va a ser ejemplo aquí va otro ejemplo yo estoy digitando una oración aquí es del verbo perdón style 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 pero hay verbos que tienen que sufrir un pequeño cambio para agregar el A y el Y en este caso borramos la E y agregamos ING y hay otros casos que se tienen que hacer otros casos que se tienen que hacer otra ejemplo run running agregamos perdón duplicamos la última letra pero para eso hay reglas esas reglas chicos yo se las estaré enviando en una imagen e igual la estaremos discutiendo el día de mañana por favor intenten avanzar en la plataforma si sigue dando el mismo inconveniente por favor les pido de que envíen el mensaje y un screenshot de ser posible al grupo dudas o preguntas sobre la clase chicos no muy bien guys en este caso espero que tengan una feliz velada aprovechen por si van a cenar y nos vemos mañana si ya buenas noches buenas noches noches